Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, rúspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, rúspero año y felicidad. A todos quiero desearles siempre, felicidad es un gran presente, es el momento de que discuten en el tiempo de amor y paz. ¡Feliz Navidad! ¡Uts Kalashbal! ¡Feliz Navidad! ¡Uts Kalashbal! ¡Uts Kalashbal! ¡Uts la junabruquico tema! ¡Feliz Navidad! ¡Uts Kalashbal! ¡Uts Kalashbal! ¡Uts Kalashbal! ¡Uts la junabruquico tema! ¡Feliz Navidad! ¡Uts Kalashbal! ¡Uts Kalashbal! ¡Uts Kalashbal! ¡Uts la junabruquico tema! Iguanghel Kachive, Kutzila Kuchachani, Arewa Uts Kukikoti, Kukutzila Kukishoni. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. A todos quiero desearles siempre, felicidad es un gran presente, es el momento de que disfruten en el tiempo de amor y paz. Feliz Navidad, Uts Kukalajbal, Uts Kukalajbal, Uts Lajunabrukikote mal. Feliz Navidad, Uts Kukalajbal, Feliz Navidad, Uts Kukalajbal, Uts Lajunabrukikote mal. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad.